Amores que se fueron Amores peregrinos Amores que se fueron Dejando en tu alma Negros porbellinos Igual que las espumas Que lleva el ancho río Se van tus ilusiones Siento destrozadas Por el remolino Esfumas que se van Bellas rosas viajeras Salcan en danzantes Y pequeños tocos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas viajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Recuerdo aquella tarde Junto al río En que su boca me entregó En un beso Y fue su corazón Mío tan mío Que hoy me quedan Los recuerdos Después vino el silencio Y el olvido Y ya no pude ser Lo que había sido Tan solo me quedó La amarga angustia De su amor Se fue sin alcanzarla Yo no me puedo resignar Yo no puedo vivir Sin ella Porque vivir En vez de amar Por culpa De mi mala estrella Pensando Yo la esperaré Soñando Que vendrá algún día Que será de vuelta Para siempre mía Como ayer lo fue Después vino el silencio Y el olvido Y ya no pude ser Lo que había sido Tan solo me quedó La amarga angustia De su amor Se fue sin alcanzarla Yo ¡Sangre morena! ¡Sangre morena! ¡Sangre morena! ¡Sangre morena! La palidez de una magnolia invade Tu rostro de mujer atormentada En tus divinos ojos, verde clave Se adivina que estás enamorada Se adivina que estás enamorada Dime si tu boca Diminuto coral, pequeñito palal Es para mí Habla de tus penas Dime si tu dolor es solo desamor Suena con el beso que te cautivará Rompiendo el batara de tu tristeza Enamorada de una imposible rosa Que se marchita